La Misericordia de la Misericordia Pablo empieza este capítulo dando gracias a Dios por la elección de sus hermanos en el proyecto de salvación que transcurre por medio de la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Todos los cristianos fuimos llamados de la misma manera por medio del Evangelio de Cristo, pero hay una finalidad en este acto de llamamiento, que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es el principio del Evangelio. Él es el centro del Evangelio. Él es el fin del Evangelio. Si nuestro objetivo es alcanzar la gloria de nuestro Señor, debemos estar firmes y conservar las doctrinas bíblicas. Y esto nos refiere a lo que Pablo describe antes como santificación por el Espíritu. Santificación que solo se puede dar a través de la Palabra de Dios. ¿Quién nos permite contemplar la gloria de Dios en Cristo? Es Dios mismo con su Espíritu. Para finalizar, Pablo eleva una oración para pedirle a Dios que nos consuele y nos afirme en toda obra y palabra buena. Él que nos amó y que nos dio buena esperanza por gracia, nos da también la firmeza de la perseverancia. Que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.